... la historia y la historia de Calle 7. A continuación, veamos lo que hacía Josécito Mernar. A ver... Amigos queridos, tengo unas preguntas para hacerle a todos los chicos de Calle 7, incluyendo a los presentadores, para ver cuántos saben de ellos mismos y cuántos saben del programa. ¡Vamos! ¡Felipe Camus, amigos queridos! Estamos haciendo las preguntas de Calle 7. Usted es bien amigo de Anabel, ¿cierto? Pero por supuesto. Del 1 al 10, ¿cuánto? 10. 10, perfecto. Entonces, quiero preguntar. Y quiero que me digas la respuesta correcta, así que la conoces. Perfecto. Ya, correcto, correcto. Estoy nervioso. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el cumpleaños de Anabel? ¿Cuándo es el cumpleaños de Anabel? ¿Cuándo es el cumpleaños de Anabel? No, son cosas que tienen que saber. ¡Eh, ahora ya! ¡Eh, ahora ya! ¡Eh, ahora ya! ¿No que son amigos? ¡Eh, ahora en febrero, vos! ¡Oh! ¡Eh, en marzo, no! Yo voy a dar una de las últimas oportunidades. A ver, tírate, tírate. La fecha, la fecha del cumpleaños de Anabel, ¿cuándo es? ¡Es ahora ya, pues! ¡Ah, sí, ya! Yo estoy pendiente porque estoy organizando el cumpleaños. ¿Cuándo? ¡Eh, ahora pronto, vos! ¿Cuándo, vos? ¿De cuánto sale la nota? ¡Ay, me está! ¿Es pronto? ¿Sabés? ¡Es pronto! ¡Ah, es pronto! No, 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 no sabés nada, chao. Ayúdame, vos, para no quedar mal. Y mira, para no quedar mal. ¿Cuál es? ¿Cuándo está el cumpleaños? Ya no fue porque el maño se está abierto. Usted le va a responder. El cumpleaños de Anabel Angus es... El 14 de marzo. 14 de marzo. Muy bien, mal amigo. Decirle que es un mal amigo. Mal amigo, claro. Pero si fue el cumpleaños de ella... ¿De qué? Astrid, usted está de la primera temporada, ¿cierto? Sí. ¿Ama Calle 7? Amo Calle 7. Entonces, usted me va a responder la siguiente pregunta. ¿La fecha y el año en que inició Calle 7? El año, año 2014. ¿Fecha? Y la fecha... Si mal no me falla la memoria, fue en agosto, en el mes de agosto. ¿Fecha? Fecha. Se va acercando ya. A ver, deja que haga memoria. 12, 12 de agosto. ¿12 de agosto? Si mal no me falla la memoria. Ok, vamos a preguntarle entonces al capo, el que sabe todo de Calle 7, a ver si es correcto. La verdadera respuesta es 25 de agosto del 2014, fue el primer capítulo de Calle 7. 12, 12 de agosto. Marielita, quiero saber cuánto sabe de Calle 7 o quizás es su mejor amiga, Annalí. Mi mejor amiga me cuenta sus cosas, todo lo que siente me envuelve de historias. Mi mejor amiga se vista preciosa. ¿Está dispuesta a responder? Ay no, ya bueno, a ver, vamos a ver. ¿Lo que pasa? Ya. Es que nosotros tenemos una amistad con Annalí que no es de uñas y mugre. Puedo decir que en estos momentos podría meter las manos al fuego por ella. De verdad que con Mariela, sí. Yo no soy muy pegada a ninguna de las de ahora. Algo leve. ¿Cuál es la talla del pie de Annalí? 34 o 33. La respuesta correcta del número de mis pies es 34. Ay, ya, ya, ¿qué estás pensando? ¿Estás preocupada? No, preocupada no, pensando en la competencia. Te puedo hacer una gran pregunta. Claro. Quiero saber cuánto sabe de tus compañeros. ¿Ya? Ya, claro. Dígame, ¿cuánto cree usted que mide las pompas de Máximo? No sé. A ver, mírelo, mire. Allá está Máximo. Mírelo. Analícelo. ¿Cuánto cree que mide las pompas de Máximo? ¿Cómo? ¿Cómo? Casi lo agarra, ¿no? Dígame, ¿pedidas? Sí. ¿90? ¿90? 90 era, no sé, 60 ya. ¿60? ¿Seguro? Porque es medio anco, gente. Yo soy malaza, pero 60, yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Vamos a preguntarle a Máximo, ¿cuánto mide de chulo? Pompas. La respuesta correcta que mido de Pompi es 97. ¿Qué es Papi Day? Hola, tía José, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Usted sabe mucho de Calle 7? Obvio. ¿Y de la frase, las canciones, todo? Todo, la historia, prácticamente como si hubiera creado Calle 7. Entonces la pregunta es, ¿Qué king es la frase? Para hombres como vos, las mujeres ya no creemos en el amor. Fácil, muy fácil. Incluso me lo dejo a mí. Es amar. Por hombres como vos, las mujeres no creen en el amor. ¡Perfecto! Punto. Para Fernando. Bien, gracias. Lo estás haciendo muy bien. Me gusta como lo haces. Me gusta como lo haces. Porque soy qué? Un bebé a mi lado. Un bebé. Te voy a entrenar, pero tranquilo. Con el tiempo vas a aprender. Ha, ha, ha.